venga, que pasa pinfloyers y pinfloyers y pinfloyas estoy aquí trasplantando este plantoncito de... lo diré esto que hace las flores lilas, como es bueno, no se esto que hace floripondios lilas y en las raíces me he encontrado esas pelotas que parecen ahí un par de huevos vale y diréis, los temidos nematodos son nematodos, no son nematodos mirad, veis, tiene aquí estas bolas en las raíces y es una cosa que nos asusta a muchos y todos hemos pasado por ese miedo y la verdad es que si son nematodos a no ser que sea un árbol que valga mucho, mucho, mucho la pena lo mejor es deshacerse de él rápido, vale vamos, al menos yo siempre lo he entendido así no sé si habrá algo ahora no sé si ahora habrá algo que valga la pena tratamiento eficaz mirad, veis, tiene ahí y aquí tiene más vale pero el tema es que cuando nos encontremos con esto tenemos que mirar si es una especie de la familia de las leguminosas vale que haciendo yo así un resumen rápido suelen ser las que hacen los frutos con forma de judías y le dirán, anda flipado sí, sí, todo lo que haga vainas vale todo lo que sea de esa familia de las leguminosas es normal que tengan estos bultos vale son reservas no son huevos ni nematodos ni nada no pasa nada vale son así no hay que preocuparse otra cosa es que estén todas las raíces llenas de bolas mejor consultarlo siempre con alguien vale algún grupo, amigos lo que sea por si son nematodos pero en las leguminosas es normal que tengan esas bolas ¿de acuerdo? ala hasta aquí el consejo de hoy suscríbanse para más recetas digo, para más consejos al final montaré un canal de cocina un canal de cocina y al final montaré un canal de cocina